Música 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 Un aplauso para Cristian, que es de la Chicocana, pero la duca en México. Otro aplauso para el chiquito que se llama Gildardo, que es del Carrizal. Otro aplauso, por favor. A ver, un aplauso para los dos chiquitines. Ya vemos que uno ya llega bien rudo y ya está sin playera. Entonces aquí, dales un aplauso. ¡Sale, señores! ¡Ahí está el boxeo nuevamente! Y los aplausos pues, que no los veo Salen señores y señores Empieza ese gran boxeo Ahí se van, se van, se van con todo Cómo no, cómo no Esos niños, la verdad, talentosos Ay, ay, ay Salen señores y señores De verdad, qué bonito boxeo Ahí estamos viendo el gancho Derecho, izquierdo Vamos, vamos, cómo no Se ve la fiesta Señores y señores Mira señores y señores Ahí tiro, ahí tiro Señores y señores Este boxeo Se está poniendo muy bueno Muy bueno, pueden acercarse más Por favor Denles un aplauso a los chicos Se están dando con todo Anímanos también las tres chicas Que se vayan preparando Entran después de ellos Por 300 y 200 Bueno vamos a ver en ese chiquillo Se ve que usted está listo Están y le gusta que peleen a los niños Así es de la fiesta Cuando hay algo Diversión, hay fiesta Diversión, hay fiesta Hay música Hay juego Hay baile Así pues Qué bueno está donando Genaro Genaro Reyes Balthazar Que están donando este dinero Así pues Que vamos a ver Este niño Que está listo Vamos a ver Están pensando A ver cómo va a ganar Pero parejo Va a recibir el dinero A ver si No va a quedar así No más Échale Échale gana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar la manera Ójale Así pues Así pues Señoras y señoras Qué pasó Qué pasó Échale un aplauso Échale un grito Así se ve Que le échale un abrazo Por eso digo Aquí de la fiesta Pues encontramos muy amigos Porque es la fiesta Lo que dice uno pasó O lo que pasó Nuestro amiguito Fildardo Ya se Ya se rindió Le vamos a dar Cien pesos Y doscientos Al que gano A una A una A una A una Un aplauso A los dos Por favor Un aplauso A los dos Chiquitines Por favor Así es No va a quedar así Nada más Échale Va a recibir el dinerito Está dando Doscientos Y otro Y a veces Entonces qué bueno Está viendo Lo que No sé Está Genaro A ver las chicas Que se suban Una ya tengo Una cara Desde hace rato Que era Yuridia Y la otra Dos chicas Fueron después Pero vamos a hacer Un volado A ver quién De las dos Se va a aventar La segunda La segunda Fuerte